Música Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viviste un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Que se escapa de un cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque has perdido tu radio sin cantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tu radio sin cantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Y después yo me transformé, en paloma me desajera Alto muy alto volé, confundiéndome la niebla Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una nube gigantesca por mil velas encendidas Lucerito, porque has perdido tu radio sin cantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tu radio sin cantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tu radio sin cantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tu radio sin cantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Música 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 Música